Uno, dos, tres, y... Que entre hasta el fondo de ti Esta última canción así que hay que disfrutar bien, ¿eh? Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas ahí Deja que te enjuague los pulmones y el corazón Que limpie tu mirada de miedo Y te invite a bailar esta canción Que esta noche invito yo Te voy a dar la ventana a mi vida Me llené en tu boca, me llené en tu boca Y me llené en tu boca, me llené en tu boca Y me llené en tu boca, me llené en tu boca Porque no existan barreras De que nuestras truñas somos tú y yo compañeras Yo soy una por contigo Las historias que nos cuentan Las luchas de seguridad Cada tranza que me aprieta Se dan falta que me brota Se la llamamos una guerra El grato se ha guionado y se quita la cadena Y se quita la cadena Así que se quita la cadena Y a tus letras, por bandera, cásame como tú quieras, no vente más quiero verte Yo a la arena abriendo atrás, pijas la mirada al frente Llevarás a mi saliento, soy un tiempo muy fuerte Quiero enterar las manos, incluso no hay saballete Con tu aire hacia el hogar, cuando eres lo que más quieres Y para los puertos te veré, juntas verte, hermosa muerte Y juntas verte, hermosa muerte Tratame como tú quieras, no vente más quiero verte Yo a la arena abriendo atrás, pijas la mirada al frente Llevarás a mi saliento, soy un tiempo muy fuerte Quiero enterar las manos, incluso no hay saballete Las lágrimas quiero dar, cuando eres lo que más quieres Y juntas verte, hermosa muerte Y juntas verte, hermosa muerte Y juntas verte, hermosa muerte Juntas, sentemos la muerte Juntas, juntas, sentemos la muerte Juntas, juntas, sentemos la muerte ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!